Muy buenas a todos, empezamos y nada más salir de casa como no para perder las costumbres O más bien para no perderlas Aquí está el Dr. Su Oh, hola Mike, buenos días Por cierto, Dr. Su O sea, cuéntame que estás tramando con fuego hortas artificiales Espera, no te gustaré yo, ¿no? Espero que sea eso, porque te va a ser un chasco Bueno, sigamos Venga ya, tiro como siempre Sí, hoy hace buen tiempo ¿Cómo te sientes? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, que se viene Ay, que se viene No, Dr. Su No Dr. Su, uy, una urgencia en la clínica ¿Te llaman? Ve Yo me siento bien Tú quizá no tanto Está bien, eso es bueno Ay, madre, Dr. Su, que se viene Que no es por no decir no Pero ese es que va a ser que no Me gustaría invitarte al puente del topacio mañana en las 8 en el punto de la noche Al puente del topacio mañana a las 8 en el punto de la noche A ver, vamos a ver A ver, o sea Esto se me hace difícil, eh Cuando Sonya me rechaza es más fácil Créeme, tío Dice, no Y ya está O sea, yo me voy contento, ¿sabes? Porque sé que volveré Pero, claro, o sea Es que ¿Cómo te lo cuento? Ah, no te vayas Ayúdame A ver, si le digo Claro, parece fácil Pues quedamos, ¿no? Como amigos Porque en total no me ha dicho nada Quedamos como amigos Pero claro Si tiene una doble intención Como es la que creímos Y me monta toda la parafernalia Fuegos artificiales Historias y demás Va a ser un poco Claro, que por otro lado Lo veríamos y quedáramos guay, ¿no? Dios, qué dilema tengo, macho No te quiero Es que no te quiero, más secas No te quiero, macho Me gustaría invitarte al puente del topacio Mañana a las 8 en punto de la noche Mañana a las 8 en punto de la noche Venga, va Es increíble Oh, lo he dicho Gracias No tienes que traer nada Solo, ven Vale No sé si estamos haciendo lo correcto Esta es mi cara de circunstancia Uff, bueno, vamos a Vamos a recoger las cosas de recoger Ahí, dámelo todo Vamos a dejarlos en su sitio No, donde va, mira Si es que de los nervios ya Deja eso ahí, deja eso ahí Si es que de los nervios Madre mía del amor Hermosa En que perejero Es todo Es que tiene que haber dicho Que no Para, para qué me meteré yo En que perejero Si es que, si es que no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me pongo nervioso Bueno, a ver Es que ya me ha descuadrado Ya no sé qué hacer con la vida Claro, es que ahora vienes Y dices, ¿qué haces con la vida? A ver, ¿dónde está el de caja ayudando? Ahí estamos Para detrás Para el fuego A tope Y ahora, ¿qué hacemos con la vida? Lo han metido Espera, vamos a meter los animalillos Que si no hay crack este No nos lo mete, ¿sabes? A ver, esto fuera, esto fuera, esto fuera Venga, a ver Venga, añadimos Añadimos Van dos, ¿no? Sí, vamos a las vaquitas Eso es, ya da Uno de aquí 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 Ya hay más, ¿no? Pues vale, perfecto Y ahora lo que hacemos es cambiar Estos por estos Y aquí eran menos, ¿no? Y aquí metemos A los patos Que me parece que daban más pasta, ¿no? No, no, no Por aquí, por aquí, por aquí Aquí Pi, 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 pi ¿Y me caben más? A ver Pi, 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 pi No Vale, pues ahora hay Créame patos, crack Vale, esto lo dejamos en su sitio Madre mía, qué descuadros Es que Ya no sé qué hacer Hoy ya no sé qué hacer Hoy ya estoy cómodo Bueno, tratemos el asunto con naturalidad ¿Vale? Nos ha invitado Pues quedamos Sin más Y ya veremos Bueno, tenemos un correíto Vamos a ver si me centro un poco en la vida Madre mía, qué susto me da la vida A ver ¿Qué tenemos por aquí? Del cuerpo civil Los encargos que te pedí, ¿no? Sí Venga, pues esa Muy bien A mí para siempre ¿Cuánto poco me has dado? 150 boquillos Ni tan mal Pues lo vamos a dejar aquí Lo que viene a ser en su sitio Ay, vaya Ay, por cierto Es que yo Pues es que tú quieras por materiales A por todo A por A ver, Ak Vamos a centrarnos en la vida Venga Ak Estabas aquí, ¿no? Venga Vete con Clara Dale Dale que tengas que darle Aquí no me hagas nada Espérate Que me he confundido Aquí Dale un poquito de aquí Un poquito de allí Venga 10 para ti 10 para mí Muy bien Vamos a coger a Jamelguillo Jamelgoso Y tenemos Recolecta el objeto Y ve a la cita Qué objeto ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Eh, recolecta el objeto y ve a la cita Si ha dicho que no tengo que llevar nada, ¿no? Ahora no se ve Qué están planeando Prepara los preparativos En el fin Si tiene que tener Va, va, va Los fuegos artificiales Que han hecho el Dr. Su Para su cita Los fuegos artificiales Tengamos una sorpresa También para la cita del Dr. Su A ver Cita Cita Como colegas, ¿no? Recolecta el objeto Y ve a la cita ¿Qué objeto? Si es que me tenéis amargado No sé qué objeto Si me ha dicho que no lleve nada ¿Qué objeto tengo que recolectar? Ahí, por Dios Ají Tengo que recolectar Vamos a mirar el mapa Que eso siempre ayuda En este caso no Pero podría haber ayudado ¿Sabes? No sé Nunca se sabe Bueno Pues a ver Vamos Vamos un poquito a lo nuestro, ¿no? Madre mía Sonia, hija A ver ¿Cómo te recolecto esto? Sí, sí Flores por todas partes Tengo un por lemón Sonia, tengo un por lemón Pero mientras te doy un por cantillo Vale, ahí estamos ¿Cómo vamos tú y yo, Sonia? Todo esto Hablando de redes sociales ¡Qué poquito nos falta! Madre mía Que sepas que ya he cambiado la cama de casa, ¿eh? Que lo sepas Ahí lo llevo Pati para siempre Eh, vamos a ver Hoy que estamos A jueves Pues como un jueves Como tiene Normal y corriente Que por cierto Tenemos que conseguir Hacer Cosas De hacer cosas Como las cosas Que tenemos que hacer Por ejemplo Como encargos Una A De 1300 1100 1761 Un globo colosal Venga Un globo colosal De esto ya hemos hecho más veces Con lo cual Sabemos que podemos hacer Anthony No por nada Pero el chico que te gusta Se quiere liar conmigo ¿Qué te parece? Toma Esto para ti Uh, todo puntaco Ah, no, uno Vale, por nada ¡Vámonos! Uf, regalando cosas Así voy por la vida ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Si yo me iba a levantar A farmear Piedras Y rocas Si es que no puedo Con la vida Si es que no puedo Así con la vida Vale, por aquí No hay nada nuevo Ay Esto Miau, miau ¿Verdad? No tengo otros peces Distintos ¿A cuántos se venden Estos peces de goleada Estos? A 350 Vale, venga, va Es que tampoco me daba Muchos puntos Prefiero vendernos Vamos a vender los peces ¡Ah! Pringao Vale, a ver Eh, pam 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 Tracatram Perfecto Ah, por cierto Esto La pólvora es que me sobró Recoge el objeto Y vea la cita ¿Pero qué ojes Es que me tiene eso loco? Si me ha dicho Que no tengo que llevar nada ¿No? ¿Qué objeto tengo que recoger? Me tiene loquísimo Pues vamos a hacer un globo colosal A ver si tenemos todo Estoy, estoy, estoy Estoy noqueado ahora mismo Estoy noqueado ¿Qué haces con la vida? Aquí, ahora Un globo colosal Un globo aerostático ¿Y cuál es el globo colosal? A ver Ilústrame en la vida Un globo colosal Globo, globo colosal Vale, 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 vale Y solo hay que hacer uno, ¿no? Venga, perfecto Por más fácil y sencillo todavía Nos venimos tal que aquí Hacemos así Sí, ya siento Me traece mineral de titanio Y nos vamos por aquí Para hacernos un globo colosal Tan grande como el sol Eso es Lleguemos a la lista Uno Y espérate que no esté dicho ya Aquí Eso es Vale, lo conseguimos Perfecto Jamengo Vamos a entregar un globo colosal Vamos a sacar aquí la puestita Al lado ¡Pam! Venga, pa' ti, pa' mí ¡Ey tú! Ahí está Luego colosal Vale Y se supone que hemos quedado Mañana a las 8, ¿no? Es que me tiene loco esto Lo de la estrella más grande De Cielo Nocturno Pa, 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 pa Lo fuerte de Cielo Los ha hecho el Dr. Su Para su cita Los fuertes artificiales Son geniales para una fiesta Tengamos una sorpresa también Para la cita del Dr. Su Tengamos una sorpresa también Para la cita del Dr. Su Recolecta el objeto Y ve a la cita Pero si a la cita Es a las 8 de mañana, ¿no? Bueno, 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 bueno Recolecta el objeto Y ve a la cita Bueno, pero que te ¡Higgins! ¡Higgins! Te necesito Aunque parezca mentira A ver, Higgins Sabía que volvías a la escena del crimen Pequeña bandirrata Por cierto, ¿qué haces foto con bandirrata? ¿Creías que no sabía que viniste ayer Y me robaste el pico de bronce? ¡Por favor! Sabía que no eras de fiar Desde el día que llegaste a la ciudad Jamego, dale una cosa Dale una cosa Otra ni meterle dentro Como no me lo devuelvas lo antes posible Voy a ir directamente al cuerpo civil ¡Venga! ¡Tira! ¡Tira! ¿Le llamo yo? ¿Le llamo yo? Estoy siendo blando No soy buena competencia ¿Qué debería hacer? Dar un pico a Higgins Hablar con el cuerpo civil Vamos a hablar con el cuerpo civil ¿Quieres hablar con el cuerpo civil? Hablemos con el cuerpo civil A mí amenazas ¿Y por qué no me dejan? Pero si no te fundía Te fundía palos A ver, ¿dónde estamos? Sí, le tengo un poco de hate aquí ¿Qué haces con la vida? Vale, muy bonito Venga, ala Vámonos Pero vámonos a un sitio que podamos ir ¿Sabes? Por ejemplo Por aquí Perfecto Me viene genial Esto Espérate, a ver Porque tengo que ir A la plaza El robo Higgins A la plaza ¿Por qué a la plaza? ¿Qué capítulo más raro uno está haciendo? Mira, aquí lo tengo Espera, 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 espera No te vayas Remington A ver, el chalao ese Que dice que le robó un pico ¿Qué me está contando? ¿Pero qué? Pero si Sam le oyó Refunfuñada Quejándose de que se lo había roto En una pared de las minas ¿A qué está jugando? Uy, 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 Higgi Uy, Higgi No te preocupes Nos encargamos nosotros Gracias por contármelo Higgi, loco Y así me gusta, ¿ves? Sí Esto me interesa muchísimo Claro, claro Eh, por cierto Ahí Échate un puntaco ¿Tengo algo para ti? Te lo has merecido Hala, para ti para siempre Hala, un puntito Y no vamos a ir deshaciendo de cosas Venga ¡Hala! Higgi Espabila Y ahora, ¿y dónde? ¿Y en dónde encuentro yo? Lo que tengo que recoger ¿Qué tengo que recoger? ¿Qué tengo que llevarle algo? Vamos a ver Es que claro, recoger objeto Y es que... Pero, pero, por favor A ver Necesito tu ayuda Philips ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con este hombre? O sea Goodbye ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué le recojo? ¿Qué le llevo? ¿Qué tengo que hacer con la vida? A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque me estoy volviendo aquí en majareta Aquí no tengo nada, ¿no? Perfecto Si ahí no tengo nada Ya está Sin más Nada de nada Que recoja el objeto Pero qué objeto Que no tengo que llevarle nada Pero si es que me están poniendo Sam, ayúdame Por favor, busca ayuda Sam Hello Hello tú Ayúdame Nada, ¿no? Goodbye Nada, nada Venga Nuestro gozo en un pozo Pues ahora que te digo Que me voy a haber perdido Vamos a hacer una cosa Como me estoy volviendo loco Y necesito desestresar No sé qué objeto Recolecta el objeto Y vea la cita Pero qué objeto Pero qué objeto Si es que te digo yo Pero qué objeto Vamos a leer esto tranquilamente Es que me estoy volviendo loco El doctor Sue y Philips Están hablando sobre algo Pero ya soy Perfecto Le hacemos a Philips el favorcillo Tiene suerte de contar algo Gracias a Higgins El doctor Sue Está preparando fuegos artificiales Para su cita Pero ¿Quién es su cita? En un principio creo que yo Espero equivocarme de verdad Los fuegos artificiales Los ha hecho el doctor Sue Para su cita Los fuegos artificiales Son geniales para una fiesta Tengamos una sorpresa también Para la cita del doctor Sue Pero qué ¿Qué hagamos? ¿Fuegos artificiales? Voy a hacer un par de fuegos artificiales A ver si así la cosa No sé Por un que dirán ¿Sabes? Esto dónde era Aquí abajo de todo Tía para abajo Eso es Venga Unos rojos Venga Échate Échate uno rojo Y ya está Venga Y échate uno amarillo Va Venga Y uno verde Venga Listo Ya está No me pidan más A ver Y ya está Esto lo ordenamos Listo Esto que es Un regalo Al gentrero de la granja Esto para abueli Y vamos a ver Aquí ¿No? ¿Cuánto tardamos? A 33 minutos cada uno Venga En media hora volvemos Mientras tanto Le iba a ir a Hacer otra cosa Pero bueno Vamos a pasarnos por aquí Ahí está La muchacha Por aquí está McDonald Al cual le vamos a dar Nuestro cubito diario Ahora vamos a hacer así Un puntito por aquí Más un cubito Que no ¿Dónde están los cubos? Aquí Oh Dios Que cigarros Venga I love you Pa ti también Venga Vámonos Vamos Clotty Que ya estoy aquí La Clotty la llamo Esto es lo que pasa Cuando no me acuerdo De su nombre Es la yayita Sophie ¿Qué pasa yayi? Venga Si Emily Esto Emily Lo otro El pastel por aquí El pastel por allá 11 puntacos Que me llevo de lala Si si Realmente te gusta Venga Nos vemos Recoleta el objeto Pero que objeto Que cita Que no es una cita Si es que te digo A que la cancelo Una misión Y así no tengo que decirle Que no En plan como Pues es que no he podido ¿Sabes? Doctor Sue Me está poniendo tensa La cita esta Pasajero Tú Tú que no Tú que no Me quieres No Haz A menos Nos quedamos solos Bueno Pues nada Son las 4 Son las 2 de la tarde No tenemos mucho que hacer Así que Oye por cierto Esto puedo dispararlo así Tal cual No hay balas Vale Vamos a hacer balas A ver Sabía yo Que hago me falta Vamos a hacer unas balillas Así como el que no quiere La cosa Y con lo mismo Claro Las balas Eran aquí ¿No? O no ¿Sabes? ¿Cómo te digo? ¿Y dónde son las balas? ¿Loco? Ya no me acuerdo Y eso que las he visto Un montón de veces Aquí no Evidentemente Aquí puede ser Sí Vale Por 50 Y dardos venenosos Que una cosa son dardos Y otra cosa son balas Bueno Vamos a fabricar balas Que me requiere Vamos a hacer 20 balas Vale ¿Cuánto tarda esto? Uff 21 horas Venga Nos vemos Crack De lo mismo Y nos disparamos Y nos vamos a ir a acabar Con uno de los bichos Que teníamos por ahí pendientes Y No recuerdo muy bien Cual era Sinceramente A ver Estas son las ruinas Esta es la ruina Esta es la ruina Que están controladas Y luego teníamos A ver que me centre con la vida Vamos a ir aquí A la depuradora Aquí creo que me faltaba El último boss Si no me acuerdo mal Si no le echo un vistazo Que veo que no Pues me voy al otro lado Y no os habéis enterado Ja 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 Me iban los cortes ¡Vamos! Tacata Tacata Jamego Espérame aquí Level Clare 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 ¿Ves? Pues aquí no era Jamego Vámonos de aquí Aquí no era Caraca Ah bueno Pero me quedaba Bueno a ver Segundo intento Que lo mismo Tiramos un día de este ¿Vale? A ver Teníamos Esa Que era una Y esto Que era A nuestra La ruina Jamego Ven aquí Yo corriendo por el prado Ayúdame macho Vale Esto era el Deep Este no Para ir bajando Y demás Pues venga Pues seguimos bajando Venga Nivel 34 Y más allá Hasta el infinito Y ya descubriré Cual era la otra Que no me acuerdo Echaré un vistacillo A ver Cual era ahí La que tenemos Que darle duro Vamos Ah por cierto Espera que esto No va a venir de lujo Mira como posa Eso por un lado Y seguro que este es otro Está perfecto Ahora Completando el álbum Si es que hacemos a todo Vale Ya me da ahí Al otro No me quemes Que te estoy machacando Es que de verdad Que suene Vale Estos que son A ver Estoy pillando Así con la tontería No por nada ¿Sabes? Vamos a ponernos el martillo A ver si los stuneamos Por lo menos Y no atacan Aunque tardamos Un poquito más En matarlo ¿Sabes? Pero claro Es que no los atacan Ojo Ojo Como han cambiado Los iconos de envenenado ¿No? Oye Estoy pillando Como si no hubiese un mañana Todo esto ¿Eh? Me ha sido bueno Es que lo vi Ojo 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 Como estoy pillando Y ve 34 Como pillando ¿No? Me tiene que poner La acupuntura Y ponerme Todos estos ataques ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¡Vamos! Que te reviento Oh, queda uno ¿Qué queda? Ah, aquí por atrás Madre mía Pero por favor Se llevo toda la vida Envenenado ya ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a cambiar a esto ¡Venga, dale! Que por lo menos Me dan un toquecillo Pero el último ¡Hala! O sea, te... ¿No puedo? Echame una maquinilla Bueno, pues nada Voy para adelante Voy para atrás Ya no sé ni para dónde voy Y luego por aquí arriba Seguro que había un cofre O algo ¿O no? ¿No hay nada? No Pues nada ¡Hala! Nos vamos ¡Madre mía la que mandan! ¡Ojo! Aquí, claro, el cofre que me dan siempre ¡Calla! Venga, ahí está Placa de aluminio y tal Y dos maneras de aspirante Perfecto para recuperarme ahora Bueno, pues nada Pues hemos pillado, ¿no? Venga, vamos a ir con... Con la máquina, la máquina, la máquina Ahora, máquina pendedora Usamos este Confirmamos Nos recupera todo Bueno, bueno Un boss, ¿así? Rápidamente Espera, que te voy a dar Lo tuyo, lo suyo y lo de tu primo Sí, sí ¡Pam! La mitad de la vida Vale, hasta luego, codrilo Venga Vale, ¿habéis visto? He movido la espada He roto las cajas Y sin moverme Soy un crack Venga Venga, vamos a poner el martillo Que aún está más corta Perfecto Una animación más corta, quería decir Últimamente no sé acabar la frase No pasa nada La vida continúa Vale, pues siguiente nivel A saco ¿Cuántos niveles tendrá esto? ¿Doscientos mil y pico de millones? ¿O cómo va eso? Venga, piedra de poder condensado ¡Vamos ahí! Condénsame el poder de piedra Que vamos a dar todo ¡Vamos! Siguiente nivel Bandy Ratt Ojo Bandy Ratt ¿Echo una foto? No, he hecho la de roja He hecho a ti He hecho Pascualo Fotaco Ay, de perfil Mostrándome tu lado bueno Venga A ver Venga, dale a suyo A ver, venga A casa A ver, no te muevas En línea Perfecto Esa es la buena Esa es la buena A ver Esa ha sido de gratis Pero no te ha gustado Venga, ahora me van a salir por la espalda Un pal Vamos Estamos Una por aquí Ese va a venir corriendo Y va a palmar según viene Vale, ese ¿Te has librado, macho? ¿Por qué te has librado? Venga Un cofetillo Ahí estamos Sí, señor Esa es la buena Bueno, pues 21 minutacos Pues yo creo que lo vamos a ir ya, ¿no? Bueno, pues yo creo que me voy a pirar Quiero salir de aquí Sí, ya hemos avanzado un par de nivelillos Ya vamos por el 37 Salimos de las ruinas Le echamos ahí El recorte a esto Porque llevo ya 22 minutillos Así Nos da tiempo Son las 8 No tendré Es que recolecta, recolecta Pero el que tengo que recolectar Dios mío Que me tienes negro El que recolecto Me tiene negro lo de recolectar Eso de recolectar me tiene negro Negrísimo ¿Qué quiere que recolecte? Dios mío A ver, vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Que me tienen Es que se me ha pasado el capítulo volado Bueno, pues al final con la tontería Se me ha pasado el capítulo volado ¿Qué se le va a hacer? La vida es Recolecta el objeto Y vea la cita Vamos a ver Pero, pero A ver, ¿dónde está el doctor Super? Si es que no, no, no Preferencias Guiso de carne y champiñones A ver, somos, pues eso Colegas, amigos Que me envía a veces cosas por correo Vale Si es mi novio Me añade 100 puntos de salud extra Y un descuento Que no, que no, que no, que no Que no me líes Que no me líes Bueno, pues vamos a hacer una cosa Ya, la verdad es que se me ha pasado Bastante rápido el capítulo Y yo he dicho que iba a hacer recortes Y tal Pero es que ¿pa qué? ¿Pa qué? Si no hace falta Lo vamos a dejar aquí hoy Con mi cara de circunstancia Y esas cosas Y mañana vamos a ver Si consigo a ver Lo de recolecta el objeto Y vea la cita La estrella más grande Del cielo nocturno ¿Qué objeto? ¿Vamos a recoger los fogos artificiales? Antes de nada Pues acaso Es esto, a ver Y yo estoy flipando colorines No, recolecta el objeto De la cita Pues no, no es eso Vale Bueno, mañana es la cita Del Dr. Su Y a ver qué pasará ¿Qué pasará con el Dr. Su? Que me tiene todo loco ¿Le romperemos el corazón? ¿No le romperemos el corazón? ¿Será una trama para hacer algo Para otra persona? Uf, no lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Todo esto y más Lo descubriremos en el próximo episodio Es que me tiene todo loco Todo loco Todo loco